En este último tiempo, digo, se han conocido noticias para nada alentadoras, ¿no?, sobre el estado de salud de un actor icónico que seguramente todos conocen, Bruce Willis, que en marzo pasado fue diagnosticado por demencia frontotemporal. El tema es que un amigo del actor contó que sufrió un grave declive en su comunicación y algunos expertos yo escuché decir que planteaban que esta afección incurable se puede iniciar entre los 50 y 60 años. Yo tengo 53, digo, y uno escucha esto y se asuste y empieza a pensar si estará haciendo bien las cosas, ¿no? Es una enfermedad para la que supuestamente no existe ni tratamiento ni cura. Y como siempre planteamos aquí en la trinchera, lo importante nos parece que es ir a la fuente e ir a la gente que sabe de verdad. Por eso estamos comunicados con Teresa Torralba, que es directora de la Fundación INECO, que, bueno, trata sobre la neurología cognitiva. Hola, doctora Torralba, ¿cómo le va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Uno se pone a hablar de estas cuestiones a partir de que le suceda a gente conocida o lamentablemente a algún familiar y demás y empieza a entender. Pero quien no está muy en tema y quien se entera de lo que le pasó a este muchacho y se da cuenta que no solo le pasa a él, sino a un montón de gente, y que después al mismo tiempo escucha que esto puede suceder hasta a personas que se puede iniciar esta historia a personas entre 50 y 60 años. Digo, bueno, ¿es un problema a tener en cuenta? O bueno, empieza a pensar de qué manera contrarrestar esto, o si se puede prevenir, o cuál es el tratamiento. Bueno, no sé, vos dirás cómo ayudarnos. Bueno, primero es muy importante lo que están haciendo ustedes, que es hablar sobre estos temas. Y primero, quizás el concepto más importante es que no todas las demencias o las dificultades que comienzan a suceder con el paso del tiempo y que afectan la cognición son la demencia típica de la enfermedad de Alzheimer. Uno asocia el deterioro cognitivo con la enfermedad de Alzheimer, que se da, como bien decís vos, un poco más avanzado en edad, y que existen, nosotros les llamamos como primas hermanas, es decir, otros tipos de demencias que no son las más frecuentes, que tienen características diferenciales y que pueden suceder en grupos etarios más jóvenes. Justamente esta, esta demencia frontotemporal, es un tipo de demencia que sucede o que es característica, y que inicia entre los 50 y los 60 años aproximadamente, y que tiene características bastante diferenciales de lo que es la demencia por enfermedad de Alzheimer, porque no afecta el típico síntoma que todos conocemos en el Alzheimer, que es la memoria. Es un cuadro que comienza con cambios, que tienen que ver más con cambios de conducta. Esto lo hace más grave y más terrible, digo, para el enfermo y también para el que lo cuida, digo, porque si en definitiva te reconoce, pero no puede hablar, o no puede, bueno, creo que empieza con una suerte de afasia, no puede hablar y es muy complejo, ¿no? Claro, la demencia frontotemporal en realidad tiene como dos tipos, para hacerlo más sencillo, una que afecta directamente el lenguaje, que es esta que afecta a este actor, Bruce Willis, y otra que afecta la conducta. Dependiendo en qué área del cerebro sucedan estos cambios o esta patología, es que aparecen los síntomas. Acordémonos que nuestro cerebro, o sea, que en general, todos nosotros, cuando estamos hablando, algo está sucediendo en nuestro cerebro, como que hay lo que se llama una relación cerebro-comportamiento. Cada cosa que hacemos está representada en cambios en nuestro cerebro. Cuando la enfermedad avanza de algún tipo, estas son enfermedades neurodegenerativas, es decir, que hay cambios patológicos en el cerebro que se expresan con cambios en la conducta, ya sea en el lenguaje, en este caso como el Bruce Willis, en la conducta, que es otro tipo de demencia frontotemporal, o en la memoria, como es la enfermedad de Alzheimer. O sea, que sucede a partir de, según la parte del cerebro que esté afectada, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Tiene una relación directa con lo que sucede en el cerebro. La demencia que caracteriza justamente a Bruce Willis afecta especialmente los lóbulos frontales, el área que tiene que ver con el lenguaje, que es el área de Broca. Ahí suceden ciertos cambios patológicos, una acumulación de ciertas proteínas, etc. Y esto desencadena en que aparecen síntomas como estas, las dificultades en la expresión, y muchas veces también en la apatía, las dificultades en las relaciones interpersonales, en todo lo que tiene que ver con la relación con el otro. Y obviamente, como se da en momentos más tempranos de la vida de una persona, es tremendamente estresante para la familia y para el propio paciente, ¿no? Claro, claro. Me imagino el tema, no sé, de ver en el paciente que es encima familiar tuyo conductas impulsivas, por decirlo de alguna manera, que se pone emocionalmente indiferente, o que no te recuerda, o que no te puede hablar, debe ser durísimo también, no solo para el que lo padece, sino para el otro que lo padece, que es la familia, ¿no? Y además, afecta justo a la persona que está como en la mitad de su vida, donde todavía es activo laboralmente, donde realmente es una persona que está en plena expansión de su propia vida, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones laborales, en su capacidad académica. Entonces, ahí realmente el impacto es muy muy fuerte en la propia persona, y como bien decís vos, en la familia, y aparece esto que se llama el estrés del cuidador, ¿no? Sí, sin duda, sí, 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 que es todo un tema, es todo un tema. Esto vos me decías que se presenta en gente más joven, que digamos, en ese punto es bastante diferente al Alzheimer, que creo que tiene que ver con algo posterior a los 70, por decir, por poner una edad, ¿no? ¿Esto es así? Sí, esto es así, son características de las patologías, la enfermedad por, la enfermedad de Alzheimer en general aparece en personas, más frecuentemente, en personas más de 70 años, y creo que el factor de riesgo más importante es la edad, a medida que envejecemos tenemos más chances de tener estos cambios patológicos en nuestro cerebro, y en cambio en la demencia frontotemporal los cambios son bastante más tempranos, los cambios cerebrales comienzan alrededor de los 50 años, y los síntomas en general se presentan un poquito posterior a los cambios cerebrales, es decir, que pueden aparecer a los 55 o a los 60 años. En cuanto a la demencia frontotemporal, y dado que vos nos das este espacio, justamente es mi área, digamos, mi tesis fue hecha en este tipo de patología, y casi todas mis publicaciones tienen que ver con la demencia frontotemporal, es importante que todos estemos, que la comunidad médica y los profesionales de la salud sepamos de la existencia de este tipo de demencias, que no todo es la enfermedad de Alzheimer. Claro, uno engloba, uno termina englobando, viste, detrás de la palabra Alzheimer a todo este tipo de cuestiones, y sin embargo, vos bien decís, no están así. No están así, y además lo que sucede es que se subdiagnostica esta enfermedad, porque como aparece con cambios de conducta, cuando aparece con cambios de conducta uno piensa más en una enfermedad de tipo psiquiátrica, entonces terminan consultando a quizás especialistas en psiquiatría que les dicen que no coinciden los síntomas con los típicos cuadros psiquiátricos, y en realidad estamos hablando de una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, pero que cursa con síntomas justamente de cambios de conducta, por lo cual similares a lo que son las enfermedades psiquiátricas. Entiendo. Ahora, doctora, de qué manera, porque para entenderlo y poder analizarlo un poco más también es importante ver, de qué manera se reconoce esto, qué síntomas hay o cómo uno puede darse cuenta uno mismo o uno sobre otro amigo o familiar que puede estar teniendo esto, cuáles son las primeras cosas que uno debería tener en cuenta para decir, ojo, acá hay algo, porque no es solo un cambio de, me imagino que no es un cambio de carácter, me imagino que no es un problema para hablar de un día para el otro, o sí, vos nos dirás. No, muy importante esto último que dijiste y voy a empezar por ahí. Lo más importante para darnos cuenta si estamos frente a una persona que puede estar teniendo una demencia, esto significa que ningún síntoma se va a dar de un día para otro o de un momento para otro. Eso es muy importante porque si aparecen síntomas, por ejemplo, una persona se vuelve afásica, es decir, tiene dificultades para expresarse de un minuto para otro, uno tiene que pensar en algo que es agudo, entonces uno piensa en un accidente cerebrovascular o qué es lo que sucedió en este momento para que en el cerebro algo cambió y yo tengo dificultades para hablar. En cambio, las enfermedades neurodegenerativas como son las demencias, con todas las primas hermanas y este grupo de demencias que acabamos de decir, justamente los síntomas son realmente progresivos, aparecen muy lentamente pero van progresando lentamente pero fuertemente y terminan impactando en la vida de la persona. Entonces, los síntomas que uno tiene que mirar son, especialmente en la demencia frontotemporal, ya sea la variante conductual, el cambio de conducta o la variante lingüística que es la que presenta Bruce Willis, primero, si hay cambios en el lenguaje, es decir, en el lenguaje expresivo o comprensivo que se van instaurando lentamente. Si hay cambios, por ejemplo, conductuales relacionados con la falta de empatía, decir comentarios inapropiados, no darse cuenta cuando, por ejemplo, cambios en lo que nosotros llamamos el decoro, que es hacer cosas que antes nunca hubiera hecho, cambios en la alimentación, es un síntoma bastante propio de la demencia frontotemporal, empiezan a querer comer muchos dulces en horarios raros, o esto todo tiene que darse, instaurarse lentamente, un conjunto de síntomas, no solo uno aislado, es decir, si yo quiero ahora comer más dulces porque tengo ganas de comer caramelos todo el día, eso no significa que tengo una condición, sino que tiene que darse todo esto. Entonces, cambios en la conducta, desinhibición, apatía, dificultades en las relaciones interpersonales, falta de empatía, que es como haciendo un listado de los síntomas de esta enfermedad, y cambios en los gustos alimenticios, más una difunción ejecutiva. Esto que tiene más que ver con lo que yo hago en mi clínica, que es neuropsicología, que es lo que yo hago, es fallas justamente en la organización, en la planificación, no poder ejecutar aquellos planes que yo tengo en mente. Me están diciendo síntomas que son claros y evidentes, no solo hay que estar atento, sino que en definitiva son cambios bastante profundos en la forma de comportarse de esta persona. Pero que se van instalando de manera muy lenta. Claro. Y lo otro importante, Raúl, es que tienen que impactar en la vida de la persona. Si uno dice, yo soy poco empático, y yo soy algo desinhibido, y yo tengo estos pequeños cambios conductuales, y soy bastante disejecutivo, y me gusta comer dulce, pero yo funciono, es decir, yo puedo dar clases, yo puedo trabajar, yo puedo tener una vida. Claro, vas a ser tu carácter y no tu enfermedad, claro. Exactamente. Entonces es importante, creo que lo clave es que se haya instaurado de forma lenta y progresiva, que tenga estas características que acabo de denominar, pero además que impacten la vida diaria, por lo cual un familiar va a levantar la mano y va a decir, algo cambió, esta persona no es la misma que hace dos años. Exacto, está clarísimo. Y es importante eso, entender que todas estas cuestiones modifiquen la vida cotidiana y que hagan, que esta persona cambie, que vos digas, che, esta persona no es la que era antes. Exactamente. En definitiva, esa es la clave, porque si no, claro, estaríamos hablando básicamente con una especie de, con un tipo de una personalidad determinada, en definitiva. Tal cual, tal cual. Eso está claro. ¿Qué cantidad, se sabe más o menos qué cantidad en este país? ¿Tenés algún dato sobre la cantidad de gente que está afectada por esto tan complejo? No tenemos muchos datos en nuestro país sobre la demencia frontotemporal. Sí sabemos que definitivamente la proporción es muchísimo menor. Creo que también por, digamos, por lo subdiagnosticada que está, pero se cree que representa algo así como entre el 15% de los casos de demencia son demencia frontotemporal. Esto está cambiando fuertemente porque cada vez hay más. Se diagnostica más. Claro, hay más, se diagnostica mejor, porque si no siempre, como te decíamos antes, todo está metido dentro del paraguas de la enfermedad de Alzheimer, cuando nosotros bien sabemos que esto no es tan así, ¿no? Así que no tenemos números específicos. Lo que creo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es estar muy pendientes y eso quizás, la enfermedad de Alzheimer es, digamos, todos hablamos de la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de hace 10 años que no se hablaba tanto, pero tenemos que también empezar a hablar de estos otros tipos de demencia, porque no es solamente la demencia frontotemporal, que nos ayudó mucho que Bruce Willis, lamentablemente, una persona muy conocida, cuando alguien de ellos tiene un diagnóstico de estas características, por suerte se hizo conversar al resto. Se hace más cercano y se hace más nuestro, lamentablemente. Voy a decirte seguramente, seguramente, una tontería, pero digo, hay manera de prevenir esto, uno dice a veces, hablando del Alzheimer, y ahí va la tontería, uno ha escuchado más de una vez que uno tiene cada tanto que contar de 100 hasta el 0, de 3 en 3, digamos, 100, 97, 94, 91, 88, hasta 0, como un ejercicio para prevenir el Alzheimer, que sé, yo lo escuché un par de veces, no sé si es así o no. Digo, ¿hay formas de prevenir o hay formas de estar atento y de modificar algunas cuestiones para que esto no suceda o no? Mira, definitivamente solo con hacer eso no sería suficiente, pero está buenísimo el ejemplo porque lo que sí sabemos es que se pueden hacer muchas cosas para protegernos de la aparición de los síntomas relacionados con estas demencias. Es decir, tenemos factores protectores y factores de riesgo. Los factores de riesgo, por ejemplo, la edad es inamovible, no podemos hacer nada. A medida que envejecemos tenemos más chances de tener enfermedad. Así es, lamentablemente, doctora. Sí, lamentablemente. Y eso es así y lo sabemos. Pero tenemos otros factores que son los factores protectores o modificables también. Entonces, por ejemplo, se sabe muy bien que las personas que tienen desafíos cognitivos, ejercicio físico, buena salud emocional, buena salud física, es decir, que se cuidan del colesterol, de la hipertensión, todo aquello que sabemos que es importante cuidarnos con respecto a nuestro corazón. Lo que sabemos muy bien del corazón sucede igual con el cerebro. Las personas que cumplen estas características, una buena vida social, todos estos son factores que promueven, protegen a nuestro cerebro de este deterioro. Ahora, ¿vamos a evitar la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal? Es difícil decir sí, pero sí podemos hacer que los síntomas no aparezcan, que eso es lo mismo para una persona, para nosotros. Si los síntomas no aparecen, es no tenerlo. Más allá de que por ahí la patología en el cerebro sí está instalada. Entonces, todo esto, por eso contara para atrás, como decías vos, es un desafío mental. Siempre estar activo mentalmente, siempre encontrar desafíos de los que sean, aprender un nuevo idioma, tocar un nuevo instrumento, viajar, aprender, estar siempre muy activo, más todo lo que dije antes que tiene que ver con la salud física, emocional y social del individuo, son los factores protectores para cualquier demencia. Perfecto. Teresa, doctora Teresa Torralba, ha sido muy amable y muy interesante y sinceramente muy didáctico. Así que, nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por este ratito, para darnos un poquito, echar un poquito de luz sobre algo que uno no comprende y que uno, nada, al no comprender uno le teme, ¿no? Así que te agradezco muchísimo de verdad por este ratito. Un placer y muchísimas gracias por interesarse en estos temas. Un abrazo. Otro para vos. Era la doctora Teresa Torralba, directora de la Fundación INECO, que trata sobre la neurológica conductiva a partir de esto que le pasa a Bruce Willis y que uno leyó y entendió que le puede pasar a cualquier persona entre 50 y 60 años, más o menos, y nos habló un poquito de este tema que, bueno, es duro, pero que está ahí.